No sé qué luz me ilumina Pero sé que lo hace cada vez Cuando tomo lápiz y papel Para escribirte una canción Yo solamente sé que esa luz me ilumina Y mi canción surge rauda y feliz Para ponerle su música y que la oiga Para que comience a llegar hasta ti No sé qué luz es No sé de dónde viene Solo sé que sale de pronto Desde lo más profundo de mi corazón Y es que me sobra amor Y es que me falta aire para respirar Y es que mis sueños siguen ahí Y es que quizá te la dedique a ti No sé qué luz es No sé de dónde viene Solo sé que sale de pronto Desde lo más profundo de mi corazón Conozco mi mente y en ella veo tu cara Mi cerebro hierve de amor y de ternura Y tendría que estar ciego Y tendría que estar ciego para no verlo Cuántas veces morí de amor Por esa criatura No sé de dónde viene No sé qué luz es No sé de dónde viene Solo sé que sale de pronto Desde lo más profundo de mi corazón No sé qué luz me ilumina Pero sé que lo hace cada vez Cuando tomo un lápiz y papel Para escribirte una canción Yo sé solamente que esa luz me ilumina Y mi canción surge rauda y feliz Para ponerle su música y que la oiga Para que comience a llegar a ti Y es que me sobra amor Y es que me falta aire para respirar Y es que mis sueños siguen ahí Y es que quizás te la dedique a ti No sé qué luz es No sé de dónde viene Solo sé que llega de pronto Desde lo más profundo de mi corazón Desde lo más profundo de mi corazón